¿Qué es la cuarentena? Que desconocíamos si ya íbamos a tener o no íbamos a tener. Ahora es el momento. Ahora está llegando la epidemia de Ituzaingó. Ya en Europa está pasando, se está hablando de una tercera ola. Acá está llegando la primera ola. En Ituzaingó está llegando la primera ola. Y va a depender de nosotros como ciudadanos que esa ola sea alta o baja. Si es alta, nos va a tapar a todos. Si es baja, vamos a poder sobrevivir y vamos a poder estar bien atendidos por el sistema sanitario. ¿La famosa curva de contagio que tanto se ha hecho? Aplanar la curva. Porque se dice que la epidemia tiene una cuestión matemática. Se sabe que el 70-80% de la población se va a contagiar tarde o temprano. El secreto, el key de la cuestión es cuánto tiempo va a llevar eso. Si nosotros hoy decidiéramos todos sacarnos el barbijo y andar por la calle sin barbijo, quizás dentro de dos meses vamos a tener el 50% de la población enferma. O sea, 13.000 personas en Ituzaingó enferma. ¿Qué sistema sanitario va a soportar eso? ¿Qué médico va a poder atender miles de personas por día? No va a haber posibilidad. Hasta las farmacias no van a dar abasto con la cantidad de medicamentos. Por eso, el uso del barbijo, el distanciamiento social, el uso del alcohol en gel, lo que hace es estirar esta curva para que no sea tan elevada. Sino que, al contrario, es preferible que dure más tiempo el periodo de infección y que no superemos la capacidad sanitaria que tiene el Estado. Pero, digo, hablando de protocolos, hablando de portarse mal, hablando de conceptos reiterativos que por ahí no se tienen o no se toman en cuenta, la policía ha tenido que actuar el último fin de semana por fiestas clandestinas. ¿No se están entendiendo las cosas? ¿Se van a empezar a entender ahora? Porque se dice que por ahí se necesita la realidad para que uno tome conciencia. Es parapsicólogo esto, ¿no? La verdad que es parapsicólogo. Bueno, hay una teoría que dice que el ser humano desciende del animal, la teoría naturista, y que nosotros dentro de nuestra naturaleza humana tenemos algunos instintos animales. ¿No se actuar instintivamente? Sí, sí. El sentido de autodefensa es un instinto, digamos. Si yo te amago un golpe, seguramente tus ojos se van a cerrar para cubrirte y ese es un reflejo condicionado que tiene el cerebro de autodefensa. Si yo trato de tirarte una piedra, vos te vas a sacar para un costado, pero ni lo vas a pensar. Si yo voy a cruzar una avenida, voy a mirar si viene un auto, porque puede atropellarme el auto. Si yo me meto en el agua, voy a ver si es hondo o no, para no ahogarme. Esos son criterios de autodefensa que tiene. Hoy por hoy, nosotros tenemos que tener ese criterio respecto al COVID. Depende, nuestra vida, nuestra existencia depende del uso del barrijo, del distanciamiento social y del alcohol en gel. ¿Desde el Comité de Crisis van a endurecer las medidas en cuanto a estos aspectos? Lo que vamos a endurecer es el mensaje hacia las personas. O sea, yo hace poco hice una publicación en donde, aclaro, el Estado tiene el deber, es obligación del Estado el bienestar de sus personas, de sus ciudadanos. Pero el Estado no es infinito. El Estado no tiene miles de policías para estar controlando el comportamiento de cada persona. ¿Entra a jugar ahí el vecino un papel importante? No tiene miles de inspectores para estar controlando en todos los controles. Nos piden que abramos un lugar en el San Jorge, que nos piden que abramos en el Aguaracuá, nos piden que abramos tala. No tenemos miles de personas para controlar los ingresos. Pedimos que ingresen por donde nosotros estamos controlando. Pedimos, por favor, no salten las barreras, no salten. En el San Jorge, un vivo, estaba la zanja y ¿qué hizo? Trajo tablones, entonces pasan por arriba los tablones. Ahora se descubrió, se sacó. Yo sé y entiendo, estamos cansados, llevamos mucho tiempo. Pero este es el momento. Ahora llegó el momento de cuidarnos. Este es el momento porque nos hemos preparado más de casi un año, nos hemos preparado para este momento. Bueno, ahora pongámoslo en práctica. Sé lo incómodo que es andar en barbijo cuando hace calor. Sé lo incómodo. Yo me siento incómodo, pero me siento seguro y quiero seguir viviendo. Entonces me cuido. Y les pido a la población de Ituzengó, mantengan, por favor, la precaución en su comportamiento. Usen el alcohol en gel, usen el barbijo. Manténganse distantes unos de otros. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.